Contento por el triunfo, y como le manifestaba recién a unos colegas a ustedes, creo que el equipo quizás no mostró tanto ofensivamente, pero sí mostramos que cuando había que hacer ciertas cosas, lo hicimos. En el momento que tuvimos que atacar, lo hicimos de buena forma, en el momento que tuvimos que defender, lo hicimos bien, y sobre el final que tuvimos que meter, el equipo metimos como unos caballos, y creo que gracias a eso que se robó el resultado. ¿Cuánto influye la fusión de Enzo, Ruiz? Influye porque justo fue terminado el primer tiempo, y nos tocó el segundo tiempo con el viento en contra, con un hombre menos, la verdad que es muy difícil. Intentamos, llegamos un par de veces contra golpes, quizás sin generar tanto peligro, pero nos aferramos muy bien a la zona defensiva, lo dejamos que jugaran un poco hasta la mitad de la cancha, que crearan su juego, que tiraran centro, y creo que no nos superaron, no nos crearon tantas situaciones de gol, quizás una o dos, que era lógico que lo iban a tener, pero después en pelotas divididas, en muchas cosas demostramos que el equipo estaba con hambre de ganar, y bueno, por suerte ese nos dio el resultado. Digo lo mismo, primero no me gusta hablar de mí, segundo, obviamente que uno es lindo tener atajada y de repente salva un partido, pero creo que lo fundamental es que el arquero trate de participar lo menos posible, por lo menos ese es mi punto de vista, ahí es cuando demostras que están neutralizando a los equipos rivales, y bueno, si nos toca participar, los barqueros somos la última opción de poder evitar el gol, así que es lo que tenemos que hacer, tampoco es que tenemos que sacar tanto mérito, creo que es lo que trabajamos día a día, tratar de sacar esa última pelota que ya nadie puede, y bueno, si se da, estaremos contentos, pero como te dije antes, lo que tenemos que trabajar es tratar de que no se generen esas opciones. Acá los aymaradas son el pueblo originario, creo que es algo muy importante que a veces, no solo en Chile, sino en muchos países a veces se deja un poco atrás, y me parece que es algo muy importante, obviamente son nuestras raíces y tenemos que respetarlas, en lo personal mi mamá estudia mucho lo que es todos los indígenas de Sudamérica, de toda Latinoamérica, entonces también tengo un poco esa cultura, así que bueno, obviamente esa camiseta cuando termine el torneo se la llevaré de regalo a mi mamá, pero también es mostrar un poco eso, a veces se dejan de lado un poco los pueblos originarios, y creo que es bueno reflejarlo en la ciudad. Creo que el oficio, el oficio de los jugadores que hay en este plantel, creo que mantuvo el resultado y fue inteligente, y golpeó en los momentos que había que golpear, creo que teníamos esa necesidad, estamos con esas ganas de obtener un triunfo, fue ese deseo, nos corre una mala pasada, nos pasó ya en el partido anterior del local, que hicimos el gol y queríamos que terminara ya el partido, nos olvidamos de jugar, y bueno, hoy día fue parecido, hicimos el gol en los primeros minutos, y parece que hay una laguna ahí que nos olvidamos de jugar, pero uno que ha estado dentro del campo de juego sabe que ese es por el deseo de que se gane, ya basta de empate, y bueno, y después, con la expulsión y los penales, y quedar en desventaja no se hace fácil, y más cuando todos los equipos, los rivales a ganar son Curicó y Arica, eso lo tenemos claro, cuando yo era de T de otro equipo de Magallanes, quería ganarle Arica y Curicó, son los resultados de más repercuten, pero nada, va a ser así de difícil, hay que seguir mandándole mensaje a los jugadores, que va a ser muy duro, y que la B tiene buenos equipos, y van a ser rivales difíciles, que no van a tratar de ganar. ¿Tenían las pelotas que tenía así un poco el talón de Giles de este San Marcos, de Conner, de Conner que tenía salón de los penales? Sí, lo tengo claro, lo hemos trabajado mucho, fíjate que yo soy un convencido que es personal, hoy día estoy marcando sonal, porque ellos lo venían haciendo así, para tratar de que no nos hicieran daño, y bueno, por lo menos hoy día, en balón de tenido no nos hicieron daño, pero el penal viene de una jugada de balón de tenido, un centro cruzado, donde hay una mano ahí, pero bueno, son cosas para trabajar, para mejorar, lo bueno que se ganó, eso te corta un poco ese deseo, de estar enfocado solamente en ganar, y querer hacer todo a mil por hora, esta victoria nos da ese, no relajo, porque no hay que relajarse, pero nos da esa tranquilidad de que se puede, y que jugando podemos marcar más la diferencia. Ariel, el tema del arbitraje otra vez se repite, ahora a Enzo Ruiz, el debutante es expulsado, ¿cómo tomas esto, tomando en consideración lo que viene más adelante, en el debut en este caso de Ruiz? Me ha pasado otras veces, no voy a hablar del arbitraje, solo voy a ver las imágenes, ahí ya lo estamos pasando el partido, y viendo las imágenes voy a hablar, pero las dos faltas yo creo que fueron, no tengo que quejarme en nada, vuelvo a repetir, ese ímpetu de que vos querés debutar, querés ganar, querés salir de los empates, a veces te juegan una mala pasada, yo creo que eso es lo que le está pasando a Arica, yo creo que este triunfo no va a servir, para darnos cuenta de que tenemos buenos jugadores para jugar al balón, y que no tenga tantas lagunas nuestro juego. ¿Sentías que había ansiedad por momentos por sacar el partido delante, tomando en consideración que tenías un hombre menos toda la segunda etapa? Sí, pero esa ansiedad la noté desde el primer minuto, que estábamos 11 contra 11, y el partido anterior igual, nosotros hicimos el gol, estábamos desesperados y ya nos metemos atrás, y nosotros no trabajamos meternos atrás, nosotros trabajamos presión alta, hoy día se mejoró un poquito, y esto lamentablemente la expulsión hace que nosotros nos repleguemos un poco y nuestra presión fuera en tres cuartos, pero bueno, lo importante es que se ganó, se sumó, y tenemos tiempo para trabajar, cuando uno gana se hace más fácil trabajar y meterle la idea en la cabeza a los jugadores.